Esa sabía que se vaya de ahí, que ya queremos que se vaya de ahí. Donde son tu micro ocupen gente de Villa Liberación, que no ven aquí más nadie a ocuparlo. Vamos a trabajar contigo a ver si sacamos algo de ti. Eso es lo que nos lo digo. Gracias.